Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Y estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento, te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún te quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida, ay, la vida otra vez La vida, ay, la vida otra vez